¿Qué es la desaceleración progresiva de la economía? Claramente influirá, tendrá efectos en esta desaceleración progresiva de la economía, también en nuestra actividad, pero probablemente recibiremos este efecto con un cierto decalaje en el tiempo en relación con el resto de los sectores económicos. Se trata fundamentalmente de cumplir con uno de los primeros estándares de supervisión a nivel internacional que exigen que el supervisor sea independiente de los gobiernos y por tanto creo que se trata de cumplimiento más formal que material de este requisito y el propio responsable de la supervisión en España ya ha manifestado que desde el punto de vista de solvencia no existe la menor preocupación, con lo cual este puede ser un muy buen momento para abordar ese proyecto. Creo que es imprescindible actualizarle, pero con el gran principio del mantenimiento de la vigencia de él, dado que hemos obtenido unos beneficios irrenunciables. ¿Y este término, vigencia, cuánto nos estamos refiriendo, cuánto tiempo? Yo creo que puede ser permanente, no es algo sometido a un determinado periodo de tiempo, sino que con progresivas adaptaciones, porque la ciencia médica afortunadamente va avanzando y lo que antes podrían ser secuelas graves, ahora ya tienen mayores posibilidades de recuperación, necesitará progresivas adaptaciones. Pero en ese sentido nos felicitamos de efectivamente tener la adaptación de la contabilidad de seguros al Plan General de Contabilidad en un plazo breve y en paralelo, naturalmente, pues tendremos que trabajar con una cierta premura en los ámbitos financieros y contables de las entidades para estar listos y poder cerrar el ejercicio 2008 con esta nueva contabilidad. No me cabe la menor duda de que todos tenemos garantizada una pensión pública. Lo que no tenemos todavía muy claro, y creo que nadie estaría en condiciones de garantizárnoslo, es qué nivel va a tener esta pensión pública en un futuro, a medio plazo, dada la tendencia demográfica de la población española. Yo creo que en esta legislatura se abren unas cuantas situaciones que podrían dar lugar a alguna modificación, a alguna toma de acuerdo político en relación con este tema. Tenemos por una parte la renovación y revisión del Pacto de Toledo, donde probablemente después del gran esfuerzo de consenso político que se hizo para la garantía de las pensiones públicas, todavía queda bastante camino por recorrer en lo que se refiere a las pensiones complementarias, y en función de cómo se vaya desarrollando la situación económica en la que estamos inmersos, pues me imagino que las autoridades económicas del país podrían adoptar determinados acuerdos sobre modificación de impuestos. Solvencia 2 justo lo que intenta es reforzar las especiales habilidades de los gestores a la hora de identificar los riesgos, valorarlos y gestionarles. Y en ese sentido, cuantos mejor identificados y mejor gestionados estén los riesgos, menor requerimiento de capital. Creo que este proyecto, del que indudablemente va a obtenerse, o se pretende obtener, resultados importantes, beneficiosos para el sector europeo, con una posible trascendencia después a nivel mundial, porque probablemente son estándares que terminarán aplicándose por otros mercados internacionales de seguros, el principal efecto será el cambio en el modo en que se gestiona el negocio de seguros. Sí, España es, en ese sentido, uno de los mercados que mejor y mayor nivel de atención directa a los clientes presta. Hace ya años que el mercado español de seguros cambió su óptica de gestionar estos negocios. Abandonamos la vía indemnizatoria por pasar a la prestación directa de servicios y eso ha sido muy bien percibido y valorado por los clientes.